La lady está pero ella bien calladita ahí pintando Ay no ustedes, si está llovizando o no va a caer el agua El agua es, fíjate Yo de particular me voy a ir hoy Es que a veces llega tarde a la escuela porque Cuando estuve yendo a ensayar a las patojas aquí a la nueva del Inembo Ya tarde llegaba ya, a esa hora llegaba Y ahorita es que ella no quiere llegar tarde y mira ya está Yo no estoy diciendo que no quiero llegar tarde Entonces yo no quiero ir a bañar todo El nenito El nenito El nenito anda buscando algo allá atrás Pues sí Porque solo llegó hacia ese lado Lo que pasa es que no me he bañado Que la lady no le da pena Yo creo que la da cabeceando hasta Yo experta en pintar esto No soy la primera vez que estoy pintando La verdad que la cajita estamos haciendo Ajá Pero mira Siempre queda así, fíjate Fíjate que siempre queda así Ay Dios mío Aquí quiere con otra brocha para poder pintar Si ese día un medio chapuzón lo hicimos nosotros con la ¿Con quién? Con vos bueno Yo creo que solo fue con mi papá Solo nosotros dos vayas y tu papá Y la vi creo que vienes a la vez Yo creo que sí Ajá Yo soy peor o callejito Yo lo he hecho a gasolina Sí Ajá, se le echa gasolina Y el nenito se va a topar ahí Nene, no te dice a topar ahí Yo ya manché mi bolsa toda de pintura ¿De qué? Ay no, tiene que decirle pues Tenemos que avisar va Tenemos ¿También la lady tiene que pedir permiso? Pero ella es a sus papás ¿Para pedir permiso estaba yo? ¿A mis papás sí les pido permiso? Pues sí ¿Al novio no? ¿Al novio no? ¿Me conoce a Marín? ¿Así que no tenés novio? ¿Bien? No Ella no dice que no No ¿Que no va a tener novio? Sí ¿Qué hora es el tiempo de ahora? Hasta el más chiquito Hasta los más chiquitos se enamoran Hasta el chiquito quieren Y las bajas no son Ay no ustedes Ya casi va a la lady Sí ¿Así? Sí ¿Así? Sí ¿Así? ¿Así como vas a llamar a la naya? ¿Ven? Cuando yo me muera No voy a poder Bueno que la muerte No anda bien de edad A ustedes Siempre Uno no sabe Mira me pegue al ¿Cómo se llama vos? Y mira me Me manché de negro Allá viene Allá viene Es mil amores Trae el otro Ruedita Mira Trae un montón Ah Un montón Bueno Ya la te queda Para su chicle Entonces Un beso Cada uno Se comoda Para la cara Solo ella se hacía A un lado Hoy sí trajo más ¿Usted? ¿Ahora no traje todo? Ajá Bueno mi gente Aquí van a ver Este Que son expertos Para pintar Mira la lady Ya va terminando aquí No va a terminar Mucho Pero yo lo dije A usted Ah está sentadita Está ella ahí Sí yo por eso estoy así Ve porque voy a manchar Mi camisa Ah se manchó No es que tantito No es que tantito se Mira yo también Me manché No sé lo que es nuevita Dice Siente su Estrenando viene Por aquí A los años Qué niveles Ay manda a hacer otra Mira la lady Mandó Haces la de ella Yo por qué juego La manda Pero ahí sí No la de ella 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 Se fue a pegar ahí también Solo que el pantalón Está estrenando Por el día de hoy también Eso va a ir a la línea Agua Agua no Leche Esto no se va a poner Agua Eso no sale Sí Decirle que si no quiere salir Que ya no se va a poner Ya salió Ahí déjame Que le mande piso esto Que nos mantenga Cuidándole La Antonia sí La Antonia sí La Antonia sí te entiende La Antonia sí entiende Nosotros no entendemos Sin cambio ella sí O sea la Antonia sí entiende Pero ella no puede decir Ella sí entiende Casi todo El cachiquel Se puede decir Eso no Eso no puedo No entiendo yo Que hizo un pang Decir Bien es mala palabra No No ¿Qué quiere decir? Y su pang Y su pang Y su pang ¿Cómo está su pang? Dígale usted No ¿Cómo está su pang? ¿Cómo está su pang? ¿Cómo está su pang? Porque ella lo dijo Así lo contigo La gente que va a ver Ese video Nos va a ver Está mojado con pintura Está mojado con pintura Es que la ley Es que la ley Dice Y su pang Esas palabras Que yo dije Es ¿Qué es eso? 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 T預me en el estómago Ah, tengo un chico en la montaña. Menos en la montaña, dicen. En la montaña, no. Es que... Es que... La bichada ya está llorando. Es en el empiezo. Los arcos están llorando ya. Puedo terminar con los ojos pintados de verde. Está llorando. Yo les dije que no me hicieran reír, porque yo no aguantaba la risa. Vaya vez. Ya la manché. Yo por eso le dije... Que no me hicieran reír, porque yo no aguantaba la risa. A mí me da risa en la forma que la naya lo dice. A mí no me vas a dar juzgada. Mira, pegorita, echarle pintura y saltea. A menos que se tire a colar. Ay, no usted. ¿Eso? Mira a colar la pintura vos. Mira. Mira para acá. Mira, para que sí. Ya vio, ¿qué le dije? Es por la pintura. A mí no me vas a dar juzgada. No, la escucha ya te vio. Ya te vio, mira. Ya te vio, mira. No, es que por la pintura aquí me resucitó. Te vio. Me pusieran cerco los ojos. No hombre, de verdad. Y se le mira verde. Pero por el reflejo. Me asustó. Se le cambiaron los ojos. Ay, Dios mío. Deja, si no aguanto la risa. Con el silencio. Mejor hubieran venido hasta mañana ustedes. Que me mandaran dinero. Ya quítate. Ay, no. Ya me reí mucho ustedes. Ah, ahí queda calidad. ¿Qué es lo que te ves, peruchona? Ah. Ahí sí queda calidad, mira. Ya está llorando pues, ya está. Ya está con vos aquí. Ya lloré mucha. Ahí con la brocha tiene que ver. Oh. Vaya falta este lado, el otro lado. Ya. Vamos a ir y a ver Lady. ¿A qué lado falta? A este lado, ve. Ay, no la lucía. Me asustó va que tenía bien agarrado el teléfono. Ya está. 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 La Lady porque no sabe como dijo como la Lucía, la amiga, todo. Cuando nos juntábamos, cuando estábamos pequeñas, dijo. Pura demonio. Y todavía se ha quedado. Y todavía se ha quedado y todavía se ha quedado. Ya no. ¡Ay no! Ay no! Hasta... Enséñala la chivola. Jajaja. Jajaja. Nada. Enseñó la chivola. Mira. Eso cómo se llama. Ah. ay no, la verdad que nos venimos a ya no Luisa, porque ya no enfoca la molestona a la huella ahí es un panteo sin nada ya se ve así me dijo que ella se mella ay no, la Luisa que le lleve la cubeta porque se queda semella es que me dijo que no le hiciera reír porque ya no le hagan reír ay no, dios mío así que yo le dije no me va a hacer reír porque yo me desmayo de la risa ay no señor bendito lo bueno que ya se va a terminar esto ay si se me olvida de veras no se vaya a pegar ahí se me olvida ay no todo lo parecía asociado todo lo parecía asociado pues no ah pero ah pero él no está pintando ah pero se pega uno en un desfrio si eso sí ay yo quiero la mi agua a ustedes pues aquí aquí no nos encontramos ahorita muy bien pues ahí mil gracias siempre por todo por todo pues aquí como van a ver vamos a pintar aquí están mi tía mi papá mi sobrina van a ver son los que hay aquí vean entramos aquí de hoy pues ahí siempre bendiciones para todos y se me cuidan mucho bueno Lady Lady despedite ay no yo me quedé casi ya Lady ya ah pues están los gallos si lo pones una gallo si esas las cuido oye no coca te compro si no no cállate querés quedarte aquí con las patas para arriba aquí no hombre es de que quiera agarrar pelicera pues si lo que pasa es que yo me quiero quedar aquí tirar bueno para que vamos a dejar el baile allá tampoco nada risco cabal hoy comienza a las 4 de la tarde si hoy comienza a las 4 de la tarde usted como que voy a tener que venir vaya comprame una mía agua porfa porque estoy ocupada no me dejan ir a los de ella mucho menos me dejan venir una coca si hay no hay gallo no hay gallo una uva ay dios la gallo si me hace mal pero a mi no es muy amarga la gallo no la de vidrio no ah cállate es que no tengo costumbre oye con las patas para arriba aquí bien con una cerveza me embole yo la primer vez pues si yo no tengo costumbre pasa se embola una pasa con una ¿cuál es por tener que vender? no me lo he dicho y decir así no pero ya ve que no es malo porque él dijo que si como no tiene costumbre bien le voy a comprar una pero ahorita ahorita solo decir adiós lady adiós espero que les haya gustado y pues bendiciones para todos los que nos van a ver gracias adiós